Cuando los inspectores van a querer hacerle los controles, la persona se niega y tuvo una situación ahí media de violencia que termina con la remisión del vehículo por un lado y por otro lado también se lo llevaron demorado a la comisaría. Digo, un detalle esto, o sea, se niega directamente a realizarse el test, aunque su apariencia, para decirlo de alguna manera, decía mucho el estado en el cual se encontraba. Exacto, se niega. Ahora lo que hay que ver, seguramente esto pasa a un fiscal que tome la causa y si el fiscal nos llama para que hagamos el control de alcoholemia en la comisaría, lo tendremos que ir a hacer, pero ahí no se lo pudimos hacer por negarse. Digo, un detalle en particular con respecto a la chapa en sí de ese taxi. Así es, la chapa está caucionada, o sea, la tiene la Secretaría de Movilidad desde septiembre del año pasado, porque fue caucionada porque la iban a transferir a esa chapa, así que él no podía trabajar con ese vehículo porque no tenía chapa. Pero estaba igual con el taxi. Estaba igual, creo, por lo que tenemos entendido, que también la discusión con los otros choferes tenía que ver eso, porque en un principio se metió en la dársena y ahí empezó la discusión y bueno, creo que también era, por ahí venía la discusión con los propios taxistas. Aparentemente es lo que las versiones que están circulando, que sí, que había y todos refieren de un fuerte olor a alcohol y también el estado que estaba de agresivo, de decir cosas no coherentes. En realidad hay dos situaciones diferentes. Por un lado, el tribunal de falta le va a aplicar la falta como a cualquier ciudadano que procede manejando alcoholizado y por otro lado también tiene que actuar la Secretaría de Movilidad ya con el carnel profesional de la persona y con la chapa del vehículo. ¿Se le puede sacar la licencia a no trabajar más de taxista? Exactamente, sí. Si lo considera, digamos, tanto la Secretaría de Movilidad como la multa que le aplica el tribunal de falta, puede ser una causal sacarle el carnet.